Bueno, un corredor de tu experiencia y de tu trayectoria, nos interesaría saber a nosotros que estamos organizando este evento, ¿cómo ha visto el recorrido? Cuéntanos, ya te llamaremos para que nos digan mejoras, pero en general, ¿cómo te ha parecido el recorrido? Sí, bueno, el recorrido en sí es muy divertido, o sea, es complicado que un entorno como este se pueda por esta senda y como había hoy, y bueno, yo creo que es todo el mundo que que vamos a tener el montando ahí, pero ha quedado encantado en el sentido de eso, del sendero, la cantidad del sendero que había, y más allá del sendero, la pista y el entorno. Bueno, pues desde nuestra parte, desde la parte del Ayuntamiento de Ciudad de la Cielo como propiedad, enhorabuena, muchas gracias por acompañarnos y encantados de haberte recibido en la Comarca Ciudad de Segura y en el municipio de Segura de la Cielo. Muchísimas gracias a ellos por habernos ayudado. Bueno, pues nos dice que viene la llorreguera.